Comenzando por una película de Clint Eastwood como director y como actor también. Craig Macho, una ex estrella del rodeo y criador de caballos, acepta un trabajo para llevar al hijo pequeño de un hombre a casa y alejarlo de su madre que es alcohólica. En su viaje el jinete encuentra la paz enseñándole al niño lo que significa ser un buen hombre. Otra de las propuestas para esta cartelera de jueves, Escape Room 2, reto mortal, secuela del film que se estrenó en el 2019 donde un grupo de personas era víctima de una sala de escape que ocultaba un siniestro secreto. En esta ocasión seis personas se encuentran casualmente encerradas en otra serie de salas de este tipo. Todas descubrirán poco a poco lo que tenían en común para sobrevivir y se darán cuenta de que han jugado antes este mismo juego. Venganza Implacable es otra de las películas que se estrena hoy en la búsqueda de una segunda oportunidad. Un ex ladrón de bancos desea tener una vida honesta, entonces decide entregarse al FBI. Pero su plan se ve afectado cuando dos temerarios agentes de la agencia lo traicionan otra vez. Esta secuela tiene como protagonistas a Liam Neeson y Kate Walsh. La siguiente propuesta es para nosotros, para los más chiquitos, una animación norteamericana, Spirit el Indomable. Cuando un despiadado vaquero y sus secuaces planean capturar a Spirit y su manada para subastarlos, Lucky convencerá a sus nuevas amigas para rescatar al caballo. Y finalmente un clásico que vuelve a la pantalla es la película El imperio de los sentidos. Se reestrena en los cines la versión restaurada de la película japonesa que es de 1976. La trama está centrada en la historia de amor de una pareja, llevada al límite en la que el sexo pasó a ser lo más importante en sus vidas. La trama está centrada en la historia de amor de una pareja,